Hola amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, los saludo a cada uno. Qué lindo poder estar a través de este medio compartiendo la palabra que el Espíritu Santo nos está dando en este tiempo. Queremos estar alineados a la dirección del Espíritu, ¿sí? Y Dios nos está entrenando, Dios nos está dando palabra, nos está habilitando a un nuevo tiempo. Estamos hablando en estos últimos videos de los valientes de David, estos hombres de guerra, estos hombres que pasaron a la historia, como lo fue Adino, como lo fue Eleazar, como lo fue Sama. Estos tres eran los tres principales valientes de David. Después vamos a leer la historia de Abisaí, la historia de Benahía, pero estos tres fueron muy especiales. Y yo quiero que podamos leer un poco por qué la Biblia habla con tanto énfasis de ellos, ¿sí? Y él dice que el versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 23, dice que estos tres valientes se acercan a la cueva de Adulán, donde estaba David, estos tres se acercan y sucede lo siguiente. En el versículo 15, dice, David dijo con vemencia, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Esta historia es tan tremenda porque sucede que estos tres valientes estaban en la cueva de Adulán luego de tener sus victorias, que ya las hemos leído, victorias personales, las hemos compartido en videos anteriores, victorias personales que ellos tuvieron y por eso pasaron a la historia de ser los tres valientes de David. Pero hubo un hecho muy importante y es este que acabamos de leer. David estaba en esa cueva rodeado del ejército filisteo y dice que con vemencia tuvo un deseo. Hay una traducción que dice que David susurró su deseo en voz alta y dijo, ¡Ay, qué ganas, qué ganas, qué deseo tan profundo de beber de las aguas del pozo de Belén! Recuerden que David era de Belén, conocía muy bien ese territorio y conocía que era un agua pura y que era el mejor pozo donde él podía saciar su sed. Y él dijo, ¿Quién me lo pudiera traer? ¡Ay, si alguien pudiera traerlo! Pero dice la Biblia que David lo susurró, que David tuvo este gran deseo con vemencia, pero estos tres valientes escucharon este deseo. Y dice que atravesaron todo el campamento filisteo para llegar a Belén, a la puerta, a la entrada de la ciudad, tomar ese agua de ese pozo de Belén y lo trajeron y tuvieron que atravesar de vuelta el ejército filisteo y trajeron esta agua a David. Y lo primero que viene a mi espíritu y lo que el Señor me hablaba y quiero compartir con vos es esto. Es importante en este tiempo poder estar cerca del Rey, poder escuchar los susurros de su corazón. Dios nos está llamando valientes, pero no para que salgamos a la guerra y peleemos contra todos principados y toda potestad, no solo para eso, sino también y principalmente para que podamos escuchar con atención los susurros de nuestro Rey. Que al estar cerca de Dios, que nuestra intimidad sea tan profunda con Dios, que Dios no tenga que hablarnos a gritos, sino que Él susurre un deseo, un anhelo, que nosotros estemos tan cerca de Él y podamos escuchar sus deseos. Este es un tiempo para volvernos a la intimidad, para volver a tener secretos con nuestro Rey, para descubrir los secretos de su corazón. Estos tres valientes atravesaron el peligro. Estos tres valientes eran unos locos, no le tenían miedo a nada. Y ya nos queda claro con la historia que hemos leído en videos anteriores, el relato anterior donde nos cuenta la vemencia, la autoridad, la valentía que tuvieron estos tres hombres. Pero de nada sirve ser valientes, hermanos y amados que me estén escuchando y viendo, de nada sirve ser valientes si no escuchamos el susurro del Rey. ¿Para qué es necesario ser valiente? ¿Para pelear nuestras batallas? ¿Para seguir nuestros deseos personales? ¿Para pelear las batallas que van a traer victoria solamente para nosotros? No, sino que lo primero que necesitamos hacer en este tiempo espiritual, al que el Señor nos está alentando a entrar, es escuchar el susurro del Rey. Necesitamos escuchar más a Dios, hablar menos quizás, cuidar más lo que hablamos y abrir más nuestros oídos espirituales. Dice que cuando David recibe esta agua que le traen estos valientes, lo que hizo David fue volcarla al piso y derramarla como una ofrenda de libación a Dios. Porque dijo, yo no puedo tomar esta agua que representa sangre inocente. Ustedes se sacrificaron, ustedes arriesgaron su vida por conceder este deseo. ¿Sabes una cosa? Cuando estamos cerca del Rey, escuchamos sus susurros y nos envuelve un espíritu de valentía para llevar a cabo los proyectos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para llevar adelante la visión que tiene el Rey, no la visión propia. Para conceder el deseo que está en el corazón del Rey, no nuestros deseos personales. Para llevar adelante el anhelo de nuestro Rey y no nuestros anhelos egoístas quizás. Yo quiero animarte a que tu intimidad con Dios en estos días sea tan fuerte que puedas escuchar sus susurros. Yo te bendigo y te animo a que seas valiente, a que seas valiente, a que dejes todo lo que te distrae, dejes todo lo que te aleja de Dios y vuelvas al secreto. Volvé al secreto de tu Rey. Volvé a escuchar su voz. Volvé a poner tu oído cerca de su corazón. El valiente más guerrero, el guerrero más valiente, perdón. El guerrero más audaz. El guerrero más imponente. No es aquel que tiene las mejores armas, las mejores estrategias y el que no le tiene miedo a nada, sino el que está cerca del Rey. Porque este Rey, David, el que habla la Biblia y este pasaje que acabamos de leer en el Salmo 91 dice, El que mora bajo la sombra del Altísimo, el que está bajo el abrigo del Altísimo, el que se cubre con el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar es hacer una casa. Morar es buscar un lugar de comodidad y habitar en él. Yo te animo a que moremos en este tiempo en el secreto del Rey. Moremos en su presencia, habitemos en su presencia, busquemos su presencia, busquemos en su palabra. Y cuando no sepamos cómo oír la palabra de Dios o la voz de Dios, yo te animo a que agarres tu Biblia y la empieces a leer y le pidas al Espíritu Santo que te hable. Esta es la profecía más importante de nuestra vida. Esta Biblia, este libro es el manual que nos va a dar dirección para toda área de nuestra vida. Yo te animo a que volvamos el primer amor, a que estemos cerca de nuestro Rey. Que cuando escuchemos sus susurros, cuando escuchemos sus deseos, vamos a ser valientes, vamos a ser valientes. Y no hay nada mejor que agradar al corazón del Rey. Te animo, te bendigo y te aliento a que en este tiempo te transformes en un íntimo del Rey. Y que escuches sus secretos, escuches sus susurros y seas valiente para llevar sus deseos por obra. Te bendigo. Te bendigo. Gracias.